¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar antes del capítulo número 5 de Akiva Meidawago. Así que nada, vamos a ver quién está el capítulo número 5, pero antes el resumen del capítulo número 4, lo cual fue epicardo. No, lo siguiente, o bueno, como todo este anime, la verdad es que aquí no hay nada por ahora que digas, ¡buah, una puta mierda! ¡Qué basura! No, 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 todo es epicardo. En fin, capítulo número 4. Bueno, Miguel, mi shipón, protagonista hermosísima, preciosísima, de todo. En fin, el capítulo se centra básicamente que empieza la Tencho en una reunión, parece ser de Meidos, en la cual básicamente vemos a una especie de jefas, bueno, una jefa superior, básicamente como que controla todo... ¡Uy! No, se lo da el ordenador. Controla todo Akiva, a lo cual manda a subir a tres empresas de Meidos, en la cual está la nuestra, la de Tontocotón. Ahora, me ha costado decirlo rápido, la verdad. Así que, bueno, están ahí y acaban matando a una de ellas porque básicamente no era fiel y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, en fin, al resto le encomienda una Meidos, a lo cual se van a hacer una especie de práctica y tal, en la cual van a ver esas Meidos y van a entrenar para que sean aptas para ser Meidos en Akiva. Y si no, pues van a cortar lazos y todo y ya sabéis, pues eso. Básicamente, pues las chicas le acaban diciendo esto, así que al día siguiente acaba apareciendo la Meido, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero es la que las entrena y pues al principio, de hecho, están todas en contra porque no quieren hacer esto. Están todas en contra, a lo cual al final las chicas se acaban negando y les acaban recibiendo golpes de parte de la Meido supervisora. Y nada, primero lo que hacen a Meido es despedir a la Tencho y al Panda y el resto se queda, a lo cual primero dice que Nagomi no se fija en el dinero, Jumechi que se esfuerce más, a Ranko y a Soya no me acuerdo qué las dije y a Shippon le acaba diciendo que se quite ese maquillaje de mierda y el pelo no le favorece, a lo cual ella se niega y no sé qué, no sé cuánto, en fin. Poco a poco la prueba era una semana, a lo cual poco a poco las chicas, pues a los días se van convenciendo, después de entrenar, despertarse, hacer tu trabajo, pues todo lo que tienen que hacer acaban sobreexplutadas, pero al final acaban viendo que no. O sea, primero se niegan, después, me encantó la cacheta que le dio Ranco a Nagomi, por cierto, después pues empieza a ver como que se empieza a meter y tal y tal, pero Shippon sigue en contra, Shippon no quiere que cambie su lugar, quiere que sea como está y al final vemos que todas empiezan a, bueno, la quiere a culparse las cosas unos a otros diciendo cuáles eran sus fallos, no sé qué, para que lo rectificasen y decían golpes y todo con la barra de metal, con esto. Con lo que le va a pegar a Soya todo el rato, con lo que le pega a Soya todo el rato. Y al final, básicamente, vemos que todas empiezan a ser como militares, obedeciendo órdenes y fuera el resto, y Shippon se sigue negando hasta que un día Shippon ya no aguanta más y se acaba escapando, pero, pero, la acaban buscando, la acaban persiguiendo. Ranco, la ayuda, porque dice Ranco, si tú no quieres estar, no pasa nada, aunque estemos todos juntos y tal. Y aquí es cuando nos cuenta un poco el pasado de Shippon, el cual dice que ya llegó aquí, empezó a trabajar, empezó a gustar y ya está, la verdad, y está hermosísima Shippon con uniforme. Riquísimo. Así que nada, al final, vemos que Shippon ve a la tencho, cuando intenta escapar a la tencho comiendo con el panda, que estaban muriéndose de hambre, y dice, ah, y cierra la, ¿cómo se llama?, la conducta de ventilación, vuelve adentro y nada, acepta el castigo, y quiere cambiar, quiere estar con todas, no quiere dejar el puesto y tal, y también a la vez, porque dice, ah, si me voy me quedo sin trabajo y pobre cómo está, no. Pero bueno, volviendo al tema del día siguiente, me amasan a Shippon sin maquillaje gal y sin rubio. ¿Qué quiere decir? Estaba castaña, su pelo natural. Y yo dije, ah, sí, suena hermosísima, pero no la veía. Shippon sin su pelo normal. Así que, pues nada, entran a trabajar, hacen todo y tal, se sobreexplotan, se ayudan. Al final de la semana, pues, se acaban pasando la prueba, que me encantó, que dicen que no confían en ella y tal, y acaban lanzando cada una por la ventana, por el, por el, ¿cómo se llama?, joder, por el balcón. Increíble. Pero bueno, básicamente al final, todas acaban trabajando bien y tal, se acaban yendo un día, acaban trabajando, pero están súper explotadas, reventadas y tal, pero quieren que seguir ganando ganancias. A lo cual, pues, justo llega Tencho con el panda, ya cansado hasta la mierda, y dice, ¿por qué estoy fuera? Si este es mi trabajo, no sé qué. Mira con un puto bazooka, no sé dónde lo ha sacado, pero lo ha sacado. Bueno, bazooka lanza cohetes. Shippon y está hasta los web. Y básicamente coge, o sea, la entidad de Tencho y el panda, la detienen. Ranko también ayuda. Y Shippon coge el lanzacohetes y se va a romper el monumento que habían construido. A lo cual lo acaban rompiendo. Y fin de historia, al día siguiente viene de nuevo la meido supervisora, ven que todo está igual, que... No, que todo está igual. Como lo habían dejado hermoso y tal, el local. Toda super bien refinada y tal. Al final, pues... Está como llegó. A lo cual, pues, me encanta la hostia que le pega así por la cachetada y tal. Los tumba al suelo y todo. Va, increíble. Amigo, epicardo. Así que nada, al final, pues, la supervisora recuerda de que si no tenéis éxito vais a desaparecer, vamos a poner todos los lazos y bla, bla, bla. Acaba corriendo y tal. Es un fracaso para la compañía. Y nada. Nuestra querida... Nuestra querida... Buta y yo... Buta y yo... No, es que no sé decirlo bien. Bueno. Nuestras queridas cerditas, pues, ya han pasado lo difícil y las vemos más unidas a nuestras queridas... Medios de totocotón, totocotón. Ahora. Es que me lío, de verdad. Así que nada. Más unidas. Easypon. Grande. Y, por cierto, volvió Miguel, ¿vale? Al día siguiente Miguel volvió con el pelo y todo, ¿vale? Que conste. Y nada. Depito. Buen capítulo. Me gustó. Perfecto. No hay nada más que decir. Perfecto. Ay. Vale. No puedo decirlo muy bien. Traductor. Me gustó el capítulo. Me gustó el capítulo y, sobre todo, cómo Shippon nos cuenta su pasado, de cómo va... De cómo llegó a Totocotán. Me gustó. Ya sabemos el de Nagomi, el de Ranko igual. Quiero ver el de Soya. Bueno, el de Soya lo vivo, en verdad, perdón. Lo minto. Y el de Yumechi sí me gustaría verlo. El de Yumechi sí me gustaría ver su pasado. Vale, es hundiendo en rojo. 36 cumpleaños. Ok. Pues ok. A ver. Vale. Para pagar al delincuente, Oni o Hineri-chan, Nagomi reflexiona sobre cómo aumentar las ventas en Totocotán. En ese momento, Nagomi, bueno, Neruda propone realizar un evento y decide realizar un evento de cumpleaños para Arashiko, cuyo cumpleaños es Pasa Mañana. Pero, uuuh, uuuh, me da mala espina todo esto. Pero bastante mala espina. Vale. Vale. Y tal, vale. Bueno, a ver, en principio... ¡El pasado de Danco! Vale, vemos a Nagomi con tomatitos. Hermosísima, Nagomi. Y tal. Danco... La partida para el fruto se sabe, está en la calle, imagino, supongo. Una cabrita. Un ovejita, no sé. Ovejita, creo que es. De Meido. Una carta y tal. Ahí, no me sale a la... O sea, en plan tipo antiguo, no como encima del verso, ahora no me sale el nombre. Vemos aquí a Nerula, ¿era? Neru... Aquí está. Nerula, está bien. Nerula, la amiga de... Bueno, la nueva amiga que había hecho Nagomi. Vemos aquí una reunión de última, bueno, estrategia. En plan, la Tencho está diciendo algo, está en Cholya. Mira, qué buena vista. Guiño, guiño. Solya, Chipón y Yumechi con la Tencho. Están hablando de un plan, no sabemos de qué. Llevamos aquí a Yumechi, hermuchísima. Y el pasado de Rank... ¡RANKO! Qué hermosa estaba. Y qué timidilla era. Nada, amigo. Re riquísimo, ¿eh? Vamos a ver más de Ranko el pasado. Me gustaría, ¿eh? Me gustaría bastante. Ok, vale, vamos con el avance de disfrutarlo. Ahora lo comentamos, lo traducimos, que tiene bastante buena pinta, la verdad. ¡Gracias! 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 Vale, va a ver. Ahí va a ver segurísimo. Una caja fuerte, parece ser. Vemos ahí a la Tencho, ahí como diciendo, esta novedad cabeza o así. Nagomi frustrada. Vale, es lo que decía, en medio de las ovejas o de las cabras, ni puta idea. Vamos a Ranko y a Nagomi, las dos están entrando ahí. Están como haciendo un fagón, como repartiendo algo. Están felices y tal. Claro, la cara bonita. Después la cara, cuando no hay clientes, es... Y ya está. Ranko hablando con Nagomi. Vemos a Tencho cocinando y tal Bueno, haciendo flores, más bien, qué bonito Ranco leyendo la carta Que la da Nagomi, Nagomi es feliz Y vemos que están cocinando Otro tío, parece ser, no sé, no, no está cocinando nada Dice que tienes que cocinar también Este, mi querida Nagomi, yo me eché Nagomi Soy ahí Mi rosita, y se están riendo ahí las cuatro Vale, ok Vamos a decirlo, a ver quién nos dice el capítulo Ay señor, a ver En el próximo capítulo de Akio Amido Soy Shippon En Tokio es una Batalla intensa Por nuestra supervivencia Así que ya sabéis Vamos a tener un evento Vamos a tener un evento bastante Como así decirlo, emocionante y tal Así que el siguiente capítulo número 5 El 26 cumpleaños y tal, bastante intensa Todos los días es un desafío para mí Bueno, un desafío, un reto Por así decirlo Sí Por así decirlo para mí Bueno, mi querida Shippon Como siempre hermosísima Así que nada Vamos a ver quién nos va a traer el capítulo número 5 De Akio Amido el jueves Porque ahora siempre se moriría Cuando salen los capítulos Así que a esperar a ver quién nos trae Nada más Yo aquí lo dejo Y nos vemos ¡Hasta la próxima!